Hola a todos, aquí vamos con una rutina de limpieza diaria, más o menos esto es lo que yo suelo hacer todos los días. Aquí me veis que estoy doblando la ropa, anoche entré el tendedero porque daban lluvias y nada, esto quedaba un poco de... con humedad. Así que nada, lo estoy doblando y luego lo guardo. Bueno, a continuación lo que hago es pasar el plumero, esto lo suelo hacer todos los días, como veis no hay mucho porque al pasarlo todos los días no se acumula. Y como solo una vez a la semana hago la limpieza profunda, que lo limpio todo bien, con su galleta, su spray, etc. Pues nada, esto es mantenimiento diario. Le ponemos un poquito de spray al sofá para que huela bien y me paso con el baño de la parte de fuera. Como veis tengo dos trapos y utilizo ese producto de Don Limpio que para diario va muy bien. Nosotros somos dos en casa, apenas se ensucia, pero bueno, me gusta darle una pasadita prácticamente todos los días, si no es que se me complica la mañana y no puedo. Y nada, pues ya veis, me enjuago un poquito, le paso con el trapo, limpio las jaboneras que es a lo mejor lo que más se ensucia y listo. Ahora le paso un poquito también el plumbero al mueble de la entrada, el espejo que tengo al lado también, aunque no se ve. Y me paso con el baño de nuestro dormitorio, ya veis igual, un poquito al lavabo, estaba limpio de ayer, así que nada, un poquito de polvo que tenía. Y ahí siempre se queda algún resto de afeitas de mi chico, así que nada, limpiamos el váter, la papelera, el toallero y vamos a hacer la cama. Soy muy tiquimiqui, me gusta que se quede todo bastante estiradito. Y nada, ya habéis visto que le he puesto un poco de limina olores de la marca Consum, me gusta mucho más que el de Mercadona, antes utilizaba el de Mercadona hasta que lo cambiaron. Con la mantita que tengo en los pies de la cama, los cojines y un poquito más de spray. Vamos otra vez con el plomero, el plomero este de Mercadona va genial. Nada, le paso un poquito, es que ya os digo, prácticamente no tiene nada. Ahí le estoy dando a mi mesita, aunque no se ve, ahí a la otra. Y vamos con la mopa, que es lo último. Utilizo ese spray porque es que me gusta mucho, va súper bien. Le damos un poquito y nada, a flotar que brille el suelo. Y bueno, esta es mi rutina diaria. Espero que os haya gustado, ya me contáis vosotras más o menos lo que soléis hacer, así aprendemos todas. Y nada, nos vemos pronto. Chao.